... Así es compañeros, en estudio en este momento estamos ubicados en el barrio Paz Barahón, exactamente en la 13 avenida 7K, y observen cómo ha quedado este vehículo pick up, el cual pues ha tenido un accidente con un taxi que venía bajando la 13K. Se nos reporta hasta estos momentos que tres personas fueron trasladadas de emergencia en una ambulancia del 911, otras tres han quedado aquí, se trata de dos personas que venían en este vehículo rojo y también uno de los pasajeros del taxi, ya se encuentra aquí pues las autoridades de tránsito porque este vehículo dio varias vueltas por aquí, vamos a tratar pues de dialogar con algunas jóvenes que se encuentran acá que han resultado heridas y de igual manera se encuentra también pues el conductor del taxi, vamos a ver si podemos obtener alguna declaración, bueno el conductor no quiero hablar, pero estos jóvenes solamente heridas leves sufrieron ustedes, venían adentro del vehículo o en la paila? No, yo venía en la paila. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ustedes venían aquí pasando las 7K, cuéntame qué fue lo que ocurrió? No pues, fue inesperado el golpe, yo solo salí volando y no sé, actué rápido, salí corriendo para que no... ¿No te cayera el vehículo encima? Sí, sí, pero no, gracias a Dios yo estoy bien, ya mi madre, mi padre están en Catarino, pero ojalá se recuperen y ya saldremos ya. ¿Tus padres eran los que iban dentro del vehículo? Sí. ¿Y para dónde se dirigían ustedes? Cofradía. Para Cofradía, ahora aquí ustedes venían algún exceso de velocidad o...? No, no, veníamos tranquilos y tiempo lo sobra. Ahora veo que quedaron ahí algunas verduras regadas, eran productos que ustedes llevaban. Íbamos a visitar a mi verdadera madre y sí, pero no... ¿Las heridas que ellos llevaban es leve? Ni tanto, pero bueno, yo, las mías iban leve, solo raspones, mierda, pero ellos sí iban bien. ¿Y dieron varias vueltas el vehículo? Sí, dio varias, pero la gente, entre todas la gente los ayudó y le dio vuelta el vehículo para que podía salir mi madre. Así es, bueno, muchas gracias. Aquí vemos a este joven que tiene varios raspones en sus piernas, en su rostro y también en sus brazos y aquí pues están las autoridades también tratando de auxiliar al otro joven que está por acá, que resultó con algunas heridas y lo que nos han informado... Aquí está el conductor del taxi, ¿nos podría brindar usted...? No, 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 no. Bueno, dice que no puede el muchacho, ¿verdad? Brindar declaraciones, obviamente hay un poco de tensión, pero lo importante es que ya estas personas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas y aquí también hay varias cámaras del 911 que obviamente van a ayudar a determinar quién fue el culpable en este accidente ubicado aquí exactamente en el barrio Paz, Barahona. Como les repito, son seis personas en total que salieron heridas, tres un poco más graves que fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas y otras tres que se encuentran aquí en el lugar ya estables. Esta es la información que tenemos con mi compañero Denis Ábrego. Nuevamente hasta los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.